Hola, buenas, bienvenidos al canal y en el caso de hoy enseñaré donde encontrar el ovni hundido en GTA V Esta es una localización un poco más complicada de dar con ella porque... No sé, obviamente porque un ovni es una... o sea, al estar dentro del agua es más complicado Porque el agua es muy... o sea, el océano es muy grande Y obviamente al estar dentro de él cuesta un poco más Pero bueno, voy a enseñar la localización exacta Voy a ver el mapa un momento Y nosotros tenemos que ir justamente a esta zona de aquí Fijaros lo que es el mapa al completo, como siempre Fijaros lo que es, nosotros nos vamos a la parte norte del mapa Justamente aquí, aquí donde estamos Ese es el punto exacto, un poco más adelante, un poco más hacia atrás Pero ahí es el punto donde tenemos que ir, básicamente Así que nada, pues vamos a ese lugar He cogido un barco muy lento, pero bueno, que se le va a hacer No siempre se puede tener el mejor barco De hecho quería coger una moto de agua, pero no he encontrado ninguna Así que he pillado este barco por aquí cerca y lo he cogido Yo creo que por aquí ya es una... Por aquí me voy a bajar ya Y me voy a tirar al agua Me he activado el truco de los 5 minutos Porque si no me matan Y bueno, pues nosotros bajamos por aquí debajo Se ve un poco regular porque... No sé, bajar aquí en el agua obviamente es complicado Así que por eso se ve un poco regular Pero nosotros bajamos al fondo sin miedo Hasta llegar, pues... Pues, pues, pues... Estoy mirando por aquí Vale, pues seguimos bajando más todavía Vale Si activamos el truco, obviamente sin el truco no se puede mirar el ovni Porque tenemos que sumergirnos mucho y no nos daría tiempo O sea, nos ahogamos básicamente Aquí hay un montón de peces La verdad que el fondo marino ya hacía tiempo que no lo veía Y aquí como estamos viendo está el ovni Simplemente podemos encontrar el ovni Creo que no se puede entrar dentro Por lo menos yo no he encontrado la forma Pero me voy a asegurar Voy a echar un vistazo por toda la parte del ovni Yo ya de hecho lo he estado mirando varias veces Y no hay ninguna entrada Creo A no ser que haya alguna subterránea, alguna rara Pero no se ve ninguna entrada por aquí por el ovni Ni se ve tampoco ningún alien Ni nada por el extraño Simplemente es un ovni Que parece llevar mucho tiempo aquí Porque fijaros como están haciendo la hierba en lo alto del ovni Y además se ve bastante oxidado y bastante destrozado lo que es el ovni Vamos a mirarlo un poco más por aquí A ver si encontramos algo interesante Vale, pues no parece tener nada fuera de lo común Simplemente es un ovni Que tampoco... O sea, el misterio es el ovni ¿Y por qué ha llegado el ovni aquí? Pues hay bastantes teorías Hay bastantes teorías Pero yo no afirmo ninguna Porque básicamente No lo sé Son simples teorías Que no se sabe si es verdad O es mentira Como que alguna gente dice que Aquí se estrelló una nave hace muchos años Y eso pasó antes de que... No sé Algo extraño se cuenta por ahí Pero yo tampoco he profundizado demasiado No sé Me gustaría investigar un poco A ver lo que pasa con este ovni Y si encuentro algo interesante Pues lo pongo aquí en el canal Para que todo el mundo lo vea Y nada pues... Chavales Esto es básicamente lo que yo quería enseñar en el vídeo de hoy Y ahora si te gusta Suscríbete a mi canal Para no perderte ningún vídeo De lo que vaya subiendo Y hasta la próxima Adiós